A ver, Lucía, ¿qué tenemos? ¿Alguna novedad? Por lo que se sabe al momento, compañeros, es que se ha habilitado, más allá de la limpieza que se está realizando en los primeros pisos, es poder ingresar, al menos para retirar algunas pertenencias de los primeros pisos, teniendo en cuenta que, bueno, que por conexión de las escaleras se puede llegar a acceder a algunos de ellos o al primer piso, a acceder, por supuesto, a esos apartamentos. Algunos de los propietarios están por aquí, prefieren no brindar declaraciones, están bastante conmocionados, como decíamos, más temprano, pero los bomberos lentamente van verificando también piso a piso cómo se encuentra cada uno de estos apartamentos para poder, bueno, que aquellos que estén aquí, aquellos vecinos, propietarios, residentes de este edificio, acceder a su propiedad o al lugar donde alquilaban, por supuesto, teniendo en cuenta que las tareas van a continuar y que el personal, por ejemplo, de la Intendencia de Montevideo, ahora está retirando los principales escombros con los materiales adecuados, teniendo la habilitación de que no habría algún problema de que haya algún desprendimiento, sobre todo en las barandas, que es lo más también que se ve visualmente comprometido, más allá de los vidrios. Pero, por lo pronto, eso es lo que se sabe de esta zona. Los vuelvo a contactar cuando tengamos novedades desde aquí, porque, bueno, se van a extender al menos durante toda la jornada de hoy el retiro de estos principales escombros y que aquellos vecinos puedan ir ingresando, al menos a retirar, por supuesto, no a vivir, porque las condiciones, al menos hasta el sexto piso, están bastante comprometidas a retirar sus pertenencias o lo principal que puedan o que haya quedado allí. Muy bien, muchísimas gracias, Lucía. Estaremos en contacto permanente en caso de lo que requieras acotar más información de lo que surja ahí en Villa Villarriz. Bueno, hacemos la pausa, la primera, ya venimos.